ay 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 pues bueno empezamos la semana empezamos el lunes con un poco de alguien a isolation volvemos volvemos después de uno si volvemos después de unos cuantos meses ahí está el juego que lo tengo puesto en capturar pantalla porque otra vez se ha vuelto a buggear y no me captura el juego así que posiblemente en este directo se me doxé información bueno que se le va a hacer pues nada empezamos hoy un poco tarde 6 y cuarto con este juego lo dejé un poco apartado desde principios de año más o menos creo que sí fue esto ahí a mediados de enero cuando traje el primer episodio de alguien a isolation que creo que ya fue eliminado porque aquí los directos en tweets desaparecen a los dos meses así que nada vamos a continuar donde lo dejamos que no me acuerdo muy bien dónde fue y si no recuerdo mal creo que estábamos si no es en la dificultad máxima es una por debajo creo laica bienvenido bienvenido al directo veo que laica ya está listo ahí para intentar asustarme así que bueno si no recuerdo mal creo que nos quedamos en el ala médica creo creo que buscábamos ahí pues creo que unos un kit de primeros auxilios o algo así para ayudar a una compañera que tuvo un accidente aquí llegando a esta estación que está con un xenomorfo y androides ahí un poco poco amigables la verdad así que nada poco más que comentar vamos a continuar espero que no se haya bugeado ni nada y supongo que estará en la última parte que hice el primer directo la verdad que no me acuerdo mucho de los controles ni de munición tenía que armas no me acuerdo de nada sé que teníamos creo que la pistola vale si busca información en el despacho de link de lingard como eran los controles esto y el mapa con el tab vale revolver siete balas y estoy yendo al xenomorfo ahí por las tuberías borra eléctrica emisores nada bomba de humo una bomba que será cero y solución curativa una no sé cuánta vida tengo porque en la dificultad en la que estoy no me se me permite ver nada de información o sea cuánta vida tengo ni ni el mapa o sea ahora que me sigo es verdad no tengo mapa voy un poco digamos ahí pues a ciegas tengo que guiarme y saber por dónde voy vale a ver lo que no tengo claro así que está fuerte sí que está un poco fuerte esa wea y no ha sido laiken laiken rock es el conducto activado vale tenía que ir por conducto sí y no sé qué más tenía que hacer creo que aquí ya había hecho todo lo que necesitaba aquí nunca suele aparecer mucho el xenomorfo así que no creo que haya problema en ir caminando activar refrigeración mmm tendré que activar esto no supongo o no puede que no puedo mierda estoy un poco frío con los controles creo que el xenomorfo se acerca señores vamos a meternos por acá linterna linterna como era la linterna la F no tengo tres baterías así que sí no me acuerdo qué botón es esto no me acuerdo qué botón es esto la linterna a ver un segundo no vídeo no juego diagrama asignación de controles es correr a cacharse apuntar disparar usar cerrar menú recargar activar mirar seleccionar revólver seleccionar escopeta arma anterior F es porque no funciona en la funda interna menú del mapa vale en la F sin más sí te gustaría aplicar los cambios no porque no he hecho ningún cambio a ver nada no tenía batería vale fila recargada y vamos para arriba vamos a encender un poco de luz para que podáis ver creo que se ve bien y todo ¿no? porque como digo estoy capturando la pantalla del ordenador es posiblemente que se me doy esa información así que intuyo que tendría que verse perfectamente el juego y el resto de cosas cuando minimizo obviamente el juego ese sonido si que da mal rollo y ahí me ha pillado un poquito eh ahí me ha pillado ay dios mio ahí me ha pillado un poquito por sorpresa la Ican no lo voy a negar eh vale pillamos todo un fiambre ok buena señor está vacío no tiene nada eh vale no me acuerdo muy bien por donde coger olí olí ya me ha asustado el Ican al tercer intento me ha asustado un poquito un poquito de nada enfermeros sintéticos operan en estas instalaciones y como digo no estoy muy seguro que tengo que buscar a ver un segundo esto al menos me lo ponen ¿no? espera las instalaciones del centro médico San Cristóbal Keylor está herida busca un botiquín en San Cristóbal y vuelve a la estación de tránsito vale la pregunta ¿dónde puedo encontrar aquí un botiquín? aquí lo dudo estas son las duchas ya me bañé ya bañate vale montones de nada señores montones de nada facility staff quarters vamos a ir por acá coño coño adiós adiós no nada volvemos a empezar eh sí aquí la inteligencia artificial del alien es bastante buena sobre todo en esta dificultad que ¿en qué dificultad estoy? a ver un segundo en serio no me dan ninguna opción aquí no no me indica aquí la dificultad en la que estoy eh bueno da igual solo sé que estamos en una dificultad un poco alta no sé si la máxima no lo confirmo pero alta estamos ¿qué significa eso? que los recursos en este nivel son un poco más escasos no puedo ver ahí cuánta vida tengo eh no puedo ver el mapa aunque busque ahí hologramas aquí por todo el mapa ahí que me indiquen oye mira has desbloqueado esta zona y sabes por dónde ir aquí no nada de eso mínimo creo que el radar este que me indica dónde está el alien y creo que la línea esta gruesa verde arriba del todo creo que me indica la dirección en la que tengo que ir el problema que en esta dificultad funciona un poco mal no me detesa claramente dónde está el xenomorfo ya volví fui a porchetos quieres granchi pero no ya estoy aquí con mi batidito que con la tontería desde que entré en disco aquí ya me he bebido medio batido oye no le diré que no con los chetos jejejeje pero tengo que ser sano laica en serio granchi disfrute de los chetos mientras yo sufro aquí con el alien vale no sé voy a ir en esta otra dirección a ver pues campeón ostras mira tienes algo ahora no y yo llevo un punto de guardado si lo pillo podría ser bueno ahí para no tener que estar saliendo en el sitio anterior ir por la tubería y demás vale si cierto no me acordaba que esta zona eso explota tengo que ir por el camino largo por el que iba antes ok más para mi oh terrible ah mira veis eso uy coño que hago con la porra bueno espera no se que se va a ser mejor la porra o la bueno la revolver no voy a poder matar al alien y la porra tendría que estar muy cerca mmm no tengo bengalas no tengo emisor de sonido porque no tengo piezas bombas de humo puedo hacer pero no me interesa cegadoras no creo que me sirva mucho y bomba casera tampoco me digan las piezas vale pues mira como os decía esto y un mapa mira le doy a actualizar vamos a escondernos aquí un segundo pero como estamos en la dificultad así alta o elevada no me acuerdo como digo cual es no no me muestra nada o sea voy totalmente a ciegas y tengo que apañármelas esto que son archivos que son como los coleccionables más coleccionables que esto me las suda totalmente así que nada habrá que pegar el rodeo largo que para ese lado donde explotó está el guardado estaría bien pillarlo mierda puta a ver obviamente el alien habrá ido para allá porque no le gusta el juego mirad el señor que se lleva la bolsa no se la lleva realmente si mira hay quien es Gido me cago en dios taikan ay vale está a mi derecha coño esos sonidos hay la virgen que se ha metido por la ventilación mierda vale joder oye poco abrimos con el juego este o sea creo que este juego es del dos mil doce dos mil catorce o por ahí que salió para play 3 no recuerdo mal y tremendos gráficos que tiene eh para su día ahí está el guardao si consigo guardar ya es un éxito ya es un logro no vamos a arriesgarnos a correr porque puede pillarme ahí puede matarme mientras estoy guardando yo eh o sea y puede joderme vale guardar partido no hay enemigos cerca vamos 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 al menos así ya salgo ok si me mata ay mierda o soy sincero ese sonido no me ha gustado nada ese grito ahí antes de que me salga esta pantillita de sobreescribir los datos guardados no me ha hecho gracia un pelo la verdad tiene pinta de que le voy a dar sí y no me va a dar tiempo ni a girar y me va a matar el alien lo que no sé si después cuando vuelva a cargar el punto el alien va a salir ahí al lado y me va a estar matando ahí cada dos por tres tengo mis dudas mmm ese compa ya está muerto no más no le han avisado mmm es que tengo a ver no sé no creo que me salga ahí el alien esto la próxima en el próximo guardado me saldrá cerca pero no creo que en ese punto en el que me está viendo diciendo hola que hace y venga directamente a matarme lo dudo lo dudo porque a ver normalmente cuando voy a estar en estos sitios de guardado a veces te salen entre paréntesis enemigos cerca o enemigos es decir que ahí es un poco arriesgado guardar porque a lo mejor te pueden joder o te pueden matar ahí en pleno guardado y no guardas no guardes jaja mmm ya es que tengo mis dudas si hacerlo o no hacerlo otra cosa que a lo mejor puedo intentar es guardar reaccionar rápido intentar dispararle o hacer algo para que se asuste y que se largue porque hay una posibilidad de que el alien simplemente te dé un golpe y se largue como que se haya asustado o algo así pero es que estamos en una mayor dificultad o en una dificultad alta así que no sé si se la va a asustar totalmente y me va a matar de una xd dale si es así te vas a enrode o fallout a ver también es una opción el fallout me interesaba traerlo venga hombre que no arriesgado gana con dos huevos venga un guardao ay dios mio oh hola vale veamos a ver que ocurre ahora eh desde el punto guardado actual ah bueno lo puedo usar desde el anterior es de el 26 del 1 hostia hace 4 meses eh hace 4 meses joder mmm bueno a ver si salgo en este guardado será en el en el que empecé el directo donde el hospital pero venga vamos a darle al guardado actual a ver si hay suerte porque me gustaría avanzar en la historia vale justa información vale algo salgo entonces esto no llega como juegos como por ejemplo el halo que a veces cuando pega un guardado automático si estás así con enemigos se ha quedado uno que tiene un lanzacohetes a lo mejor está todo el rato ahí spawneando y muriendo jajaja a ver esto no me interesa un viejo amigo no uy coño vale he cerrado una válvula no se muy bien ah vale no coño eso no lo había vale uuuh esquema de muertos hallazgo interesante quiero mi parte sin discusiones a fin de cuentas que es lo que sabe wade de usted no tanto como este viejo amigo seguro que no reaccionaría muy bien ante ciertos suministros médicos en el mercado negro me he visto porra 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 mueva que rico vale creo que en esta dificultad ahí lo de contraatacar no es muerte directa a ver bueno a ver lo del audio no se si era necesario pero bueno por si acaso le doy otra vez coño soy ransom me recuerda el simpático joder con el ajuste es con la q no el escape no he es con el viejo y los dos estamos ocupados y yo tampoco es que te falta de algo voy a mirar aquí primero montones de la tarde debo ir por este lado pero aquí vale alguien Quiero mi parte, sin discusiones A fin de cuentas, ¿qué es lo que sabe Wade de usted? No tanto como este viejo amigo Seguro que no reaccionaría muy bien Ante ciertos distintos médicos en el mercado negro Espero su llamada, doctora Oh, fuck, fuck Ay, mierda No, no estoy aquí No estoy aquí, mamá huevazo A la verga, un Power Ranger A la verga, un Power Ranger, no Un Power Ranger, no Un xenomorfo Hola ¿Quién ha sido? Uma, bienvenida Uma Vamos, lárgate, bicho Que me estoy ahogando, no aguanto respiración Vale El xenomorfo en sospechas Eso, váyase, váyase, váyase por ahí Voy a darle por culo a otro Oli, Oli, Uma Vale Creo que ya se ha ido Vamos a salir Y... Por aquí algo de interés Mierda Ahí vuelve Caja vacía Sí, aquí los suministros son escasos en esta dificultad Vale No sé si... Voy a pegar otro guardado, eh Voy a pegar otro guardado Porque he pillado de esquema y eso Y paso a estar pillando cada dos por tres Las cosas nuevas ahí Así que, otro guardado Ahora que no hay nadie Joder ¡Hola, campeón! Y encima se va en la dirección en la que tengo que ir Me encanta Ah, no, que vuelve, que vuelve Ay, mira, me he dejado aquí Una jeringa Ay, el pinchito Se ruega a los visitantes Que se abstengan de fumar Eso, eso Lárgate Que te voy a meter esto por el culo Vale Se va en la misma dirección que yo Vamos a seguirle Eso Ve por ahí Ve por ahí Eso Sí, sí, sí Ve por ahí Ve por ahí Carajo Me cago en la puta Tarjeta de acceso Fuck Encuentro la tarjeta ¿Y dónde coño estaba la tarjeta? Staff Staff quarters Mejor aquí en los... Sí, vale Creo que me acuerdo Sí Creo que tenía que ir Por acá Y a lo mejor Por esta puerta Los baños No Ya bañate No, por aquí no hay Sí, 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 sí Sí Está pasando ahí Del conducto Lálino otra vez Montones de nada Esconderme Esconderme El fiambre de antes Bueno, pues sí que estoy perdido No, fuck He vuelto otra vez aquí En la misma dirección Espera un segundo Me ha visto, ¿verdad? Si precibe que le atienda a un humano Comuníquenoslo Sí Pepito El sospechas Madre mía, no No, o sea, Pepito No, o sea El xenomorfo El sospechas Vale Vale Sí Vale Vale Un poco ciego es, ¿eh? Un poco ciego es el xenomorfo Ay, el latido El buen latidito El corazao Hola, campeón ¿Qué ocurre? ¡Fuera! Qué lindo besito Madre mía Vale No tengo muy claro Dónde encontrar la tarjeta No me acuerdo Ah Vale Ya me acuerdo Dónde he Espera Joder El boca chanclismo A ver Dime que por aquí hay Aquí 2505 Dos Mierda 2505 A ver si me da tiempo Joder Yo por poco me voy a ir a la otra punta del mapa A buscar esta llave Pero qué Pero qué Samuels Voy para allá No, no, no Que voy para allá ¿Qué coño? Para allá Escóndete Mierda 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 Y qué huele Y qué huele Y qué huele Se asusta totalmente Que haya miedo No haya miedo Cojones He mantenido los botones No sé por qué me ha escuchado 2550 Era Vale A ver Sí, código requerido Ya lo sé Sí Ah, espera Tengo que buscar Tengo que mirar Sí o sí Sí o sí El archivo Para poder usar eso En serio El centro 5 San Cristo Vale Ahora Ahí Vale Ahora en teoría Creo que no lo he escuchado Eh 250 Vamos Qué incorrecto Mierda Es engañado Laikan Confía en ti A ver Literalmente es que no he mirado Ni el número O sea Solo abrir el archivo Ahí para ver el código Y poco más Como lo pusiste ahí El segundo Y plan Ah Ahora me he puesto el correcto Pero me ha engañado Me ha engañado Terrible A ver Cómo era 2505 Vamos a ir de Laikan A ver Ahora sin golpear Aquí el teclado 2505 Vale Vamos 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 Me llevo la jeringa Y Pues acá ¿No? ¿Verdad? Hola Campeón Este sitio es un caos Samuels No sé muy bien A dónde voy Y debería pegar Un guardado En algún sitio La pregunta ¿Dónde hay aquí Un guardado? Uy Coño Ostia Uy Es listo Es listo Pensé que iba a dar la vuelta a la cama Ahí porque vi que Iba Pues eso Iba a ir en esta dirección Y en plan A lo mejor puedo liársela Irme por otro lado de la cama Pero no No cuela No cuela No cuela Fuck Lo que tienen que hacer a lo mejor es Pillar Pillar esto La tarjeta esta Abrir y volver a guardar Para no tener que hacer todo esto Todo el rato Es lo que jode de este juego Pero también lo hace divertido El único problema Que para pegar un guardado otra vez Tengo que esperar ahí Unos minutitos Así que creo que vamos a hacer eso Abrimos aquí Lo que hay Ha venido corriendo ¿Por qué? A ver A ver si esta vez huele el miedo No lo huele Ok A ver Entiendo que a lo mejor Me oiga ahí Aguantar la respiración Pero Normalmente el personaje Aguanta un rato más ahí Raro Rarete Vale Volvemos otra vez 2505 Todos los pacientes Deberán facilitar su número de circulante Y su registro de atraje Samuel Voy para allá Es que suena que está al otro lado O sea Está al otro lado de esta puerta Ahí ya Y a ver Vamos a esperar aquí Un rato A ver A ver si podemos pegar un guardado Y avanzamos Porque como digo O sea Esto ya Está divertido Esto de que tenga que volver a hacer todo Lo de Buscar la contraseña Ponerla Abrir la puerta Y eso sí Está guapo Pero ya Cuando van 20 veces Ya un poco cansa La verdad Así que a ver si podemos Pegar un guardado Mira como viene ahí Dos níquil cabrón Qué mamahuevaso Aquí está Esto sí que cae un poco O sea Entiendo que A lo mejor El tío esté un rato ahí Esperando a ver Si es que oye O huele a algo Pero Esto ya es pasar Desde el castaño oscuro O sea A ver Ahí está la contraseña 2505 A ver Es que no me acuerdo Cuando tengo que esperar O sea Voy para allá No sé si esperaré Un rato Ahí Aquí Oculto Hasta que me dé la opción De poder guardar Y luego ya solo se abre la puerta Majo Lo que tú Le has puesto Al juego ¿Cómo que es lo que Le he puesto al juego? Yo no le he puesto nada Solo le he puesto Una dificultad Un poco más alta Para hacerlo más divertido Entra aquí Mamá Voy a hacer que te doy un tiro Eso Largo 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 Capullo No te caigas No te caigas Objeto ¿Quién ha sido? Richard Richard Bienvenido Bienvenido ¿Qué tal lo lleva? Vale Creo que esto El teléfono Tendría que ponerse En verde Y ahí me da la opción De Guardar Vamos 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 Vale Me sirve Me sirve Richard Me lo quito De las manos El buen Screamer Vale A ver ahora Tenemos al menos La tarjeta llena De inventario Solo hay que abrir esto Y poder avanzar A ver Vamos un poco a patas Y exploramos un poco Más rápido la zona Sé que lo que tengo Que buscar Está por esta zona En esta dirección Creo Oiga a los visitantes Que se abstengan De fumar Montones de nada Yo no pienso usar Más No pienso usar Más que ese audio Amo a esa rana Me gusta trabajar En festivos De otros pueblos Así tengo menos Fine XD Yo quiero El que tenemos En el Discord Ok vale Así de random Ahí me viene ahí Corriendo y me mata O sea Como que Que está en Discord ¿Qué audio Te refieres de suma? Punto guardazual Faltan audios Pepito A ver esto ¿Qué audio Quieres que ponga? Dime los audios Que quieres que ponga ahí De Discord Y los pongo El peluca Zappi Bueno sí Es una buena opción Si queréis sugerir ahí Estos sonidos Que queréis que ponga ahí Pues por mí Sin problemas O memes Ahí Lo que sean Puntos del canal Adiós Vale O sea Peluca Zappi Me lo apunto Me lo apunto ¿Dónde está mi libretita De los apuntes rápidos? Dame un segundo Guau ¿Qué fue eso? Pues el xenomorfo No me dirás que no has visto Las películas de Alien Que son un clásico Que yo un día Esto me propuse Verlas ahí Todas Y solo vi la Primera y segunda No No hay nadie Señora Aquí no hay nadie ¿Dónde está la alien Cuando se necesita? Me cago en Dios ¿Qué coño es esto? Estamos en la estación De tránsito A la salida De la recepción De enfermería Ripley Oímos disparos Y si los oímos Nosotros La criatura también Sí No me digas Ahí va la criatura Adiós Ay mamacita Ayer estaba viendo El doctor Me cago en tu madre O sea Se me ha quedado Ahí en la esquina Ahí En plan Sí bueno Aquí no hay nada Me giro Y me mata El capullo Vale Al menos sabemos Que hay unos humanos En la otra zona Que puedo usar Como distracción El problema Es que hay mucho recorrido Hasta llegar al sitio Donde debo ir Con los medicamentos Y correr aquí No es nunca Una buena opción Así que el Doctor Who Nice Y el Doctor Who Nunca lo he visto La verdad Hola campeón Me he librado Vaya Me siento en plan Spider-Man Solo que en el suelo Nice Y sí ¿Cuánto tengo pensado Morir aquí en este juego? No sé Bastante la verdad Aquí esto El alien este Y es muy random No siempre sale En el mismo sitio Sale en sitios random Cuando menos Se lo esperes Ajá Primera vez que escuché A Walter decir Me cago en tu madre ¿Le dio Richard? Vaya Pues mira que alguna vez Lo he dicho En algún directo ¿Cuánto besito? ¿Cuánto besito? Estás bien pendejo Bien pendejo Bien venido El por qué está triste El meme Para snorkel cuando entre El por qué está triste Hay meme de eso ¿En serio? ¿Laycar? El por qué está triste Hay meme de eso ¿En serio? No Ya no somos amigos Ay chale Terrible Ya ni Madre mía Ya ni Lo digo yo Últimamente Bueno Creo que la iglesia Por detrás Y últimas series No suelo ver mucho O sea Pero si me pongo a verlas Las veo de principio a fin Ya sea Dos temporadas O ya sea nueve Pero bueno A ver Doctor Who ahí Es una vez que tenía pensadas Ver algún día Hola señora Tengo las medicinas Aguardiente Aguardiente ¿Cómo? Ripley oímos disparos Oímos disparos ¿Cómo que aguardiente? ¿Qué es esto? Hasta la voz de hombre Le salió ¿Cómo que la voz de hombre? Richard Terrible A ver Aguardiente A ver un segundo Que no se oye Lo enviamos Espera Esto aquí Y esto lo mandamos Para acá A ver Aguardiente Me cago en tu madre Me cago en tu madre Así que la voz de hombre Ah señor Que buen clip Ya te os he enviado A ver Con las miniaturas Me da miedo La verdad ¿Qué es esta güey? Es que Es que fui al banco Y había mucha fila Y Déjame hablar A ver Los decibelios Y luego soy yo A ver Esto que es el vídeo original Supongo Poquetatite 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 ¿A quién le pegamos? ¿A quién le pegamos? ¿Quieres que le peguemos a alguien? ¿Quieres que le peguemos a alguien? Ay señor Poquetatite Así que este es el origen de esto Pues primera noticia que tengo La verdad Uy Hostia Hostia Que se me pone la music Aquí Poquetatite Eso de VRChat Sí O sea Es de VRChat Eso Es holes Pues se parece un poquito La verdad Ahí Con la skin que tenía antes Ay señor Vale Esto para acá Poquetatite Pues mira A lo mejor El Poquetatite A lo mejor Lo ponemos ahí Como punto del canal Porque el vídeo está guapo La verdad Está mono Con el VTuber ese Ay Luego El peluca Zape Espera Dadme un segundo Uy va Se ve ahí Spotify Que ver juego Ahí Déjenme un segundo Pillar mi libretita De apuntes Rápido Que está entre Toda esta montaña De papeles Esto huele a historia Sabéis que acabo de encontrar Ahora por aquí Acabo de encontrar aquí En una hoja que me apunté Los Los comandos A ver si se ve No sé si enfoca 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 No enfoca No No quiere enfocar La hueá esta Pero bueno En esta hoja Están aquí Los comandos Del Minecraft Ahí Cuando entré En el primer mundo Ahí Hostia Está cute Satánicamente cute Satánicamente Literalmente Tu primera Vela de cumpleaños ¿Cómo que primera vela De cumpleaños? Comandos de Joder Coripuquema No, no, no Coripuquema no Ni comandos sabía yo No sabía nada Después de eso Bueno empezamos ahí Esto Pues ese mundo Ahí donde estaba El pueblo central Ahí que cada uno Tenía su casa ¿No? O sea Tengo aquí Que me acuerdo Que Que los preguntaba Ahí esto ¿Cuáles eran los comandos? Me los apuntaba aquí Para memorizarme Esfera De agua Uno Replace Set Los numeritos Que indican ahí El material Que uno Y la roca Dos Hierba El tres No sé qué era Madre mía Esto Buena historia Señores La verdad Comando Fénix O Avalon No Dijo La once ¿Cómo que dije la once? No entiendo ¿Qué quiere decir Con la once Richard? I don't understand I don't understand La reference Comando Fénix O Avalon Fénix No Yo no estaba Ni en Fénix Estaba en Avalon Yo Se le puso muchos nombres Estuvo en Avalon 2 El último Avalon Sí Donde teníamos ahí Todas las construcciones Los pueblos cada uno Lo de Hogwarts Y eso Me hice un lío Water Dime Richard Mientras apunto Pero aquí El tema de sonidos Que tengo a poner nuevos Peluca Zape Y Poqueta Tite Que madre mía ¿Por qué tengo pinta De que me voy a arrepentir De ese audio? Poqueta Tite Ala Necesitas calle Un poquito Puede No te lo niego Richard Un poquito Puede Un poquito Un poquito Viste XD Donde hizo su montaña rusa Montaña rusa Los pueblos que teníamos Ahí Hogwarts Había tantas cosas Ahí Que madre mía El teleférico El teleférico Cierto Joder Madre mía Qué recuerdos Los peatopueblos Que había Joder Y si los oímos Nosotros La criatura También Se ve el juego Y demás ¿No? Sí Vale Quidditch Cierto ¿En serio? Ay Eh Sí Nada Bienvenido Bienvenido El puerto De Snape También El puerto Ahí Vale que había Cuántas construcciones Hicimos ahí Los castillos Los pueblos El hospital Hermatazanus Madre mía El mejor hospital del mundo Donde murió Cerberus Cierto Ay Qué onda Che Ay Bueno Bienvenido a todo el mundo Que está entrando ahora En el derecho Aquí Que estamos en el Alien Isolation Me cago en la puta madre Que para Dios te he dicho Chica lista Madre mía Qué jugada fue esa Para robarme un beso Ahí de golpe Ay Y un plan Hostia Se ha ofendido hoy Porque le he insultado A su madre al xenomorfo Y se ha ido Y de repente Me aparece por la espalda El mismo amonazo Oliwi Senna Mira Water Sina Tampoco Sina tampoco vio El Doctor Who Oh ya Tenéis dos opciones A ver Qué opciones suma A ver El Doctor Who De momento Tengo pensado verlo Pero no Ahora mismo La verdad A lo mejor un tiempo Porque yo de momento Tengo ahí Alguna que tracería Ahí pendiente Así que no sé Más para adelante Se ruega a los visitantes Que se abstengan De fumar La madre que parió No puedo evitarle ahí A nadie Ni de coña Confirmo Doctor ¿Quién? Madre mía Sina Madre mía Con el chiste Sina Te mamaste Oye a ver Entiendo que la inteligencia artificial Del xenomorfo Sea Una de las mejores Que haya habido En un juego La verdad Que varía bastante Ahí Cada vez esto Que se reinicia O empiezas una otra partida Porque digamos Que recuerdo Tus patrones Ahí Las formas de jugar Según dicen Pero esto ya cansa Eso de abrir la puerta Y que esté en frente mía O sea Dame una oportunidad Coño Y por qué no tengo miedo A los juegos de terror Porque A lo mejor llega un punto En el que El monstruo El fantasma Lo que sea Ya me tiene hasta los huevos Y en vez de salir corriendo de él Voy directo hacia él Vamos a esperar un poco aquí Ocultos de atrás de esta caja Y a ver Vale Se ha ido un conducto de ventilación Vamos a aprovechar Sin correr ni nada Paso ligelo Solo hay que pillar esta caja Y ir con cuidado De que no me vea por esta ventana Bueno señora Con permiso Le pillo esta caja Estamos en la estación de tránsito A la salida de la recepción De enfermería Ripley Oímos disparos Y si los oímos nosotros La criatura también Había algo aquí encima Cama un segundo Vale No abras la puerta Ahí no te come Bueno A ver Es cierto Pero tengo que avanzar en la historia Aunque No te creas O sea Si no sale Esto al otro lado de la puerta Va a salir esto tarde o temprano Al lado en el que estoy Así que en ambas opciones Estoy un poco jodido Vale Vamos a ir aquí pegados a la izquierda Que no se abre esta puerta Para que no lo diga el alien Y en teoría Supongo que tengo que volver Creo Ahí está No hombre Eso no ayuda Esto ya caza Señor Señor Xenomorfo Esto ya caza Aquí no puede hacerme daño Bueno Eso de que no puede hacerme daño Un poco así así La verdad Vale Ahora mi plan es Ir a donde estaba Y pegar otro guardado Para que no tenga que volver Aquí atrás Porque entuyo que tengo que dar la vuelta Entuyo Porque como digo Mapa no tengo Aquí estoy jodido Tengo Voy a ciegas Todos los pacientes en tránsito Deberán facilitar Su número de tripulante Y su registro de atraque Eso vete pues ya Vete para la médica Que te pongan una inyección Bien grande por el Bueno Mejor me callo ahí No nos pongamos funables Eso es No abres la puerta Y Oh Uy Enemigos cerca Indicaba eso Creo que en el guardado Ponía enemigos cerca Pero bueno Ya ha pegado el guardado Me la suda Ahora A ver Un segundo Taylor estaría Busca el botiquín En San Cristóbal Y vuelve a la estación De tránsito Accede a la recepción Del centro médico De San Cristóbal El que cosa por aquí ¿Dónde es eso? La recepción Como no le pregunte Al alien A ver Ya que hemos guardado Voy a mirar un poco Más a fondo Esta zona Porque a lo mejor No tengo que retorcer Y tengo que ir Por otra zona De por acá Operating theater High dependencies Unity No sé por dónde Coño tengo que ir Por cierto Te mandé otro Que es el último Otro Audi Otro meme A ver Pongamos esto A ver Un segundo Creo que yo me lo imagino A ver Vamos Esto por acá Esto acá Que se ve ahí A ver Que se escuche Lo de Google Sí Vale Peekaboo 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 Y esto lo suelo hacer Esto El sonido ese Peekaboo 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 A ver Que hace tiempo Que no hago Este sonido Peekaboo Peekaboo Me encanta Me encanta Vale El Peekaboo también Yo quiero de lo que fuma este tipo Yo quiero de lo que fuma este tipo ¿Cómo se escribe Peekaboo? Así Peekaboo Peekaboo Así Sin más Hay escrito Peekaboo 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 Madre mía Todos los audios empiezan con Peekaboo Vale Esto por aquí Esto volvemos aquí Que se vuelve aquí A doxiar Mi escritorio Yo quiero de lo que fuma este tipo Vale Izquierda o derecha Por ahí están los enemigos Por aquí no he ido Resto Resto No puedo más Yendo rectos No puedo ir más Este y el límite Uma Creo que aquí no es el camino ¿Qué coño? Voy a tirar por aquí A ver qué hay Ya he pegado el guardado Ahora me la suda un poquito Y que me mate Uy, mira Cuánto fiambre Señor Se te ve un poco blanco La verdad, eh Creo que necesito Que te te dé un poco más El sol Y usted, señor Madre mía Está un poco cubierto de Kepchu ¡Eh! Exit Eso es bueno Eso me gusta Salida Supongo que es por aquí, ¿no? Aunque esto me suena Que en el anterior Estuve aquí No puedo ir a la recepción No puedo salir Es la única manera de pasar Ripley Es un hospital público Tienen que tener un procedimiento De evacuación De evacuación, eh A ver si tengo que ir por ahí Análisis room Aquí no veo ningún conducto Ni nada Emergencias Eso está en verde Madre mía Máquinas pendedoras de comida Tenemos pizza Mega hamburguesa ¡Ay! ¡Qué rico! French fries Una baguette Un bocadillo de una baguette Un chicken nuggets Un perrito caliente Un... ¿Cómo se llama esto en español? Coño, un burrito, ¿no? Pollo frito Y... Hamburguesa de la casa Oye, viendo la imagen De la mega burger Me interesa, la verdad Viniendo de una máquina Mio Bueno, a ver En Japón creo que hay Unos cuentas de estas Hombre, a ver que Un hamburguesa Prefiero ahí Que sea casera Obviamente Un fiambre Mucho sonido raro ¿Qué hay aquí en este ordenador? Toque humano Turnos Registro Audio ¡El incidente! ¡Mole y soy Lingard! Después de lo que ha pasado Los mariscales quieren que cerremos Enfermería Van a traer un equipo Para buscar lo que fuera Que portaba la paciente Les dije que era muy rápido Pero están seguros De que podrán atraparlo Tienen redes Montaré un centro médico Provisional fuera Estás al mando por ahora No dejes que Kuhlman Te convenza De que le dejes entrar Lo último que necesitamos Es que siga automedicándose Con el mariscal Weitz Por aquí Uh, uh, guardado Ven con papi Que esto me gusta Vale, ya me acuerdo Aquí creo que tenía Que hacer algo Y salir corriendo Creo Vale Uf Me alivio A ver Oh Es verdad Aquí hay androides No me acordaba de eso Y tenía que activar Estas weas Que van a hacer Mucho ruido Uno es aquí Y el otro creo que está Al otro lado Creo Pues solo era este I don't know Pero venga Uno Dos Tres Mola, eh Mira Cómo se ve el sol ese Vale Uy Se acerca el alien Está encima mío Vale Ahora qué coño tengo que hacer Hemos activado Ah, vale El otro, sí Hay otro ahí Vale A ver si puedo Activar este otro Y pegar otra vez Un guardado Aquí por cualquier Pequeña cosa Que hagas en el juego Es recomendable Pegar un guardado Y más en esta dificultad Porque si no Ya veis como estoy Como antes Ahí 20 minutos Ahí muriendo En el mismo sitio Ay, mierda Para mí Eso está bloqueado Juntos Por el mañana Sí, sí, sí Juntos Juntito de la mano Claro que sí, campeón Vale Son dos androides Si no me equivoco ¿Verdad? Se larga por ahí Ripley ¿Estás bien? Sí Ripley Sí Ahora no Ahora no Ahorita no Vale No sé si puedo pegar Otro guardado ya O todavía tengo que esperar Un poquito más Vale Se puede, se puede, se puede Uy Ese sonido No me ha gustado nada Mira El mamonazo Ahí babeando Madre mía Vale Tengo que ir a este ordenador De ahí Creo Si no recu Señor androide Está bien Madre mía La buena esquizo, ¿no? Estaba ahí corriendo Contra la ventana O es cosa mía Es que no tengo nada O sea Una bomba de humo Una curazao Una porra eléctrica Pero es que Prefiero no gastar nada Al menos de momento Mira como se estira Ole, ole Como se nota aquella luna Ese, joder Mira Joder Y viene en esta dirección Todos los representantes corporativos Deben contactar Con el sintético Más cercano No me ha visto, ¿verdad? No me ha visto Uy, mira el cabronazo Mira como va a ver Al Joder Limpia luego eso, ¿eh? Y alguien se va a resbalar Hostia, ¿cómo era esta wea? Joder, ya me acuerdo Oh, mierda No, 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 no No la voy a seguir Ok, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me ha matado el androide ahí Sin ni siquiera una animación ni nada? ¿O qué pasó? Vale, está ahí el fondo Vamos a ir rápido Paso ligero A ver Más rápido el hackeo Vale, muy bien Vale, no sé muy bien qué he hecho Hola, campeón Ay, mierda Ahí viene No, no, venga No se moleste Ya me largo Solo soy turista Vale, tengo que ir por allí, ¿no? Vale Eso Usted vaya a pasar ligero Como yo Así hacemos ejercicio Y no nos fatigamos ¿Vale? Tú tranquilo Y sobre todo no correr Porque está aquí el alien El problema es que me va a seguir Este mamonazo Adiós, campeón Modo Modo Mungas Modo Impostor Esto no sé dónde me lleva Pero oye Al menos me estoy alejando de Del androide Y del alien Aunque no sé si voy En la buena dirección Creo que sí Sabe del sistema de ventilación O sea, sabe que estoy aquí dentro No sé a dónde voy Pero al menos sé que estoy avanzando Aquí no hay salida alguna Aquí sí Y... Estamos Me cago en mi muerto Que hemos dado la vuelta Hemos vuelto a dar la vuelta Ay, terrible Al menos el androide En serio Mira cómo calienta el cabrón Repándose para correr Venga Date la vuelta No, no, no No calientes Date la vuelta Eso Menos mal Vuelve a correr ahí en el sitio Y te hubiese pegado un tiro ¿Eh? Ala ¡Madre! ¡La reputa que te parió! Ah, vale Yo en plan Me he librado Pero no No Te voy a librarme Tomen nota Nunca Se burlen ahí de Un androide Porque si no Te mandan ahí Al xenomorfo Y te tumba de una A ver Rápido, rápido, rápido Busca, busca, busca Este 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 Y Para la puerta Me he guardado No puedo pegar Vamos, vamos, vamos ¡Hola, campeón! ¿Ya me ha visto? ¡Ábrete ya! ¡Vamos, coño! ¡Uy, va! Un humano ahí Vale Aquí es donde pillo los suministros Así que Vamos bien Que el El androide Se hace en frente a ese otro humano Un Way to die Ay, señor Efe Sí Y doble Efe Sin a una solución curativa que había ahí me lo llevo mirar esto ahí, cosas por el mapa de suministros o cosas para mejorar equipo, no estoy mirando nada la verdad ¿dónde está esto? este, este y este oye, ya se ha levantado todavía no era momento de que no te movieses puerta abierta, ven para acá campeón espera, el conducto este estaba cerrado por este lado ¿no? ah, no está abierto, coño vamos por acá adiós vale entonces ahora vamos mejor vamos en la dirección correcta y así evitamos ahí un poco el conflicto con el xenomorfo con los humanos y los androides aunque bueno el xenomorfo poca broma aquí puede aparecer, o sea aquí cabe el cabrón y también se mueve rápido así que tampoco es que esté a salvo 100% aquí mientras no haga ruido entre comillas todo bien vale, estoy en la salida y creo que aquí no hay nada ¿verdad? sí, aquí hay nada no me acuerdo dónde me daba esto vale, ahora estoy un poco desorientado me cago en la puta si estoy en la entrada de esto no sé hasta qué punto mereció la pena entrar por ahí y mamonazo y el humano al frente ¿ah sí? pues si es otra vez las paredes ¿se tienes Spiderman o qué? se está cargando los humanos nosotros no, Cor creo que ahí había alguien enemigos cerca me la suda uff, bueno que a gusto me he quedado vale, ahora la cuestión ¿dónde debo ir? ah, espera, no aquí en esta dirección no debo ir esa manita que te la estoy viendo campeón ah, está mirándose aquí y yo mirándole también un segundo pensé que no me había visto pensé que iba a pasar de largo todo en plan hola, ¿qué hace? pero no también se ha pegado el guardado estoy entre comillas a medio camino porque ahora solo tendría que volver e ir por donde estaba que estaba creo que cerrado creo escapa por la recepción del centro médico mmm, sí creo que es por aquí la derecha y volvemos al bucle estoy en la zona del bucle es abrir la puerta y a lo mejor me sale la línea izquierda a la derecha o enfrente y en todo se acaba igual conmigo fiambre porque creo que sí no, o sea aquí no creo que tenga que volver en esta dirección ahí hay gente no me ha visto pero bueno, a ver si sale el alien espero que se entretenga con eso si no conmigo vale, está en verde se puede abrir vale hola campeón que boom si rico que boom bueno madre mía joder empezamos y de lunes 10 inaccidentes de 3 días ha pasado a 0 vale verde verde aquí hola campeón que viendo la tele que tienes no tiene una mierda aquí no hay salida pero que coño aquí montones de nada montones de nada por donde coño tengo que ir ah coño ya lo mismo a ver no sé si me he quemado ahí un poquito venga 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 vamos venga poquito a poquito madre mía ok no sé muy bien qué acaba de pasar ahí no sé si me he caído o qué no hostia es verdad hubo cinemática pero obviamente no he guardado ahí aquí en este juego guarda automático aquí no aquí todo el rato manual hago un sprint y código de tristos y ya ya que luego hay salta cinemática venga me la juego hagamos lo divertido con linterna y todo le oigo le oigo vale me encanta que justamente antes de las presiones el alien sakira hablan ahí what the fuck ¿qué fue ese sonido? hay coño se va a salir al frente ya damos un rodeo antes ahí vale a ver intentemos no cagarla aquí roda función curativa que solo vi antes de ahí la cinemática o no morir vamos 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 venga 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 rápido rápido sin dudarlo vamos ahora sí ¿no? vale venga 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 no mires abajo no sé por dónde va pero ah chale no te caigas ahora venga 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 ahí menuda aventura ¿no? vale a ver vida no sé cuánto estaré la verdad pero a lo mejor después de que salga de ese sitio hay llamas a lo mejor debería curarme porque pillé una solución curativa tengo tres sí creo que con una no habrá problema aquí dudo que me persiga al alien la verdad que se estén ganando de fumar y hay una sala que está totalmente en llamas ay Medina Medina bienvenido bienvenido estamos aquí con el alien isolation continuándolo después de casi cuatro o cinco meses en modo ahí difícil no tengo mapa no sé cuánta vida ya tengo y el alien que te mata siempre de una y pillemos el ascensor antes de que salga por aquí el bicho y listo madre mía por fin salimos de esta zona ¿este tiene algo que ver con las pelis? siempre tuve la duda a ver controlamos a supuestamente la la hija de Amanda de las películas que creo que la hija está en busca está en busca de su madre y he oído que la nueva película de Alien que no sé si sale este año creo que había un trailer ya creo que estaba relacionada con el juego era como la continuación se supone o eso he oído pero sí o sea creo que el juego este forma parte del canon creo la verdad que las películas las tengo un poco olvidadas como dije hace ya un rato tenía pensado verla toda la saga porque la verdad que me gustan las películas así de Aliens y creo que de las películas de Alien principalmente vi las primeras pero las últimas rara vez o no las vi completas la última sí digamos que vi fue la que salió en el cine que era la de Alien no me acuerdo cómo se llamaba no me acuerdo cómo se llama la última película que salió de Alien en el cine pero tendría que volver a vermelas todas otra vez no tengo espacio para otro sensor y espera de momento no vamos a curarnos creo que era a final de año o verano yo cada dos por tres me las veo todas todo enfermito hostia o veran ah es cierto Alien Covenant uh Wardow pero sí creo que creo que hay una película que están ahí bueno que ya está casi terminada que va a salir que tiene que ver esto con la continuación de este juego creo eso dicen muy bueno hay gente creo que tengo que buscar hay una pieza como un fusible ¿no? típico minijuego de juego de terror buscar un fusible si hambre vacío sí en esta dificultad como digo suministros hay pocos bueno madre mía señor póngase una mascarilla eso eso suena covid cuido con la linterna que no se ve ahí cuando se abre la puerta pica majoni gracias a dios majoni lo vimos en las imágenes de seguridad ¿podéis subir hasta aquí? estamos mierda no estamos teniendo ¿estamos con mierda? terrible señor vaya al baño vale me han visto están en modo sospechas no me han disparado solo me han dado la amenaza así que creo que posiblemente están ahí patrullando creo y ahora que me fijo no sé si los enemigos con armas de fuego me matarán de una y si no hay de una mejor de dos tiros sí mira están ahí en guardia hago ruido que venga el alien no espera mejor no vamos a conservarlos ahí como conejillo de indias porque si los mato ahora con el alien el alien solo vendrá por mi luego así que vamos a dejarlo con vida estos sí que sufren un poco y hay que por aquí otro guardado escaleras que me llevarán no sé a dónde adiós señor vale estoy en la zona elevada espera ¿qué tenía que buscar? busca un cilindro de compresión para reparar el ascensor sí un fusible entre paréntesis un fusible toda la vida lo que tampoco me queda me queda muy claro en este juego es hasta qué punto me oyen ahí esto caminando así de pie el alien obviamente me oye bastante pero los humanos no estoy seguro mapa va que voy a pillarlo si no tengo mapa no puedo ver nada a ver ¿qué tenemos acá? dime que tienes algo bueno ordenar 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 ordenador error pantones de nada audio tu informe mi informe está bueno hay el dinero hay el dinero porque eres el más barato no el mejor busca un modo de abaratar costes ¿vale? porque eres el más barato no el mejor joder madre mía vale hemos pegado un guardado así que algo es algo la pregunta es ¿te voy por aquí? ¿no? supongo para encontrar aquí el fusible este creo sí he dado como la vuelta vine de esa dirección ahora estoy en el otro lado de estos tíos supuestamente pero sí supongo que estoy yendo bien ok en esta oficina uh balas que solo tengo ocho balas o sea dos cuatro creo que son estos seis balas a lo mejor no sé cuántas balas tendrá este revólver pero sí creo que son seis y no puede que ocho así que tengo solo un cargador completo de revólver no tenemos que impresionarles los de arriba dicen que son los únicos aún interesados en adquirir androides amigo si se quedan con los cacharros de la Will and Yutani olvidaos de los trabajos que Sigson nos tiene reservados en la tierra no la jodas corto ah vale ya me acuerdo esto bueno a ver para la gente que está entrando ahí yo este juego lo jugué en su día por mi cuenta porque me gustaba lo tuve en play 3 pero nunca lo llegué a terminar porque me daba un poco de yuyu luego esto me lo compré aquí empecé en su día me lo pasé y no sé me dio ahora por traerlo bueno a principios de año aquí para streamear aunque en la mayor dificultad pero es que con el modigo no uy hostia vale gas tóxico no me acuerdo en qué dificultad lo jugué jugando pero si no la más alta llevé una de una inferior y vale a ver qué coño tengo que hacer vine por aquí ¿no? por ahí no puedo entrar dispositivo no válido hemos pegado aquí el guardado vamos a investigar un poco más abajo eso sí este juego ya ha salido en play 3 que se veía increíble joder vale pero aquí es por donde vine aquí en esa tradición busco un modo de abrir la puerta del almacén vale usa el androide vale ya me sé entonces sí tengo que usar el androide que me indicará dónde está creo que el fusil este que necesito creo pero antes de activarlo vamos a pegar otra vez un guardado porque ya estoy oyendo por aquí a la lin merodeando por los conductos de ventilación vale puedo pegar el guardado esto también no lo puedo usar y como digo siempre en este juego ahí pegad guardados cada poco tiempo cada vez que consigáis algo una tarjeta un código abrís una puerta o eso pegad un guardado lo gracioso sería ahí jugar este juego sin pegar ni un solo guardado y llegar hasta el final creo que no hay logro de eso la verdad sería un poco locura pero imagínate pasar de todo el juego sin pegar un solo guardado obviamente si me matan al final o casi de cerca al final joderla que se puede liar encuentro la manera de activar el androide fuck vale a ver si me adivino ahora podré usar el panel ese ¿verdad? esto no lo puedo abrir aquí creo que ya he mirado madre mía mira al menos un sonido nuevo madre mía creo que tienes que hacerte un poco la manicura en los pies ¿no? hola uy coño flip casi lo matas poca broma o sea a mí rara vez se me consigue asustar pero la verdad que esta vez me ha pillado desprevenido ese sonido que encima lo puse nuevo hace unos días y mira no puedo abrir veo que ha funcionado a ver vamos a ver el clip esto lo movemos para este lado para que pueda verlo ese a ver si ya se lo envié mami se va a estar partiendo de risa no lo siguiente aquí creo que ya he mirado y encima es que por un segundo saco bien el arma y también viene el alien no puedo abrir también viene el alien justamente es que también una duda que tengo de este juego es que no sé si el alien también me casta el micro bueno a ver si me castase el micro creo que me estaría pillando cada 2x3 ahora mismo porque estoy hablando así todo el rato pero hostia o sea cuando estoy buscando audios ahí de sustos y esas cosas para nuevos ¿no? para Twitch encontré ese y la que la primera vez que lo escuché me di un poco de mal rollito y es que joder poca broma o sea está fuerte el sonido y te venía muy desprevenido y que cojones 30 es esto aquí 30 mensajes aquí en la familia es que hizo gatito creo que esto si es de gatitos aquí ya estoy ahí bueno luego esto esas cosas yo lo miraré luego que sea en directo, perdón no me gusta como digo no se ha hablado, no me gusta estar ahí con el móvil en pleno directo así que bueno tremendo clip ahí me pillaste el icon ahí con el sustico no está nada mal esto por acá y volvemos al juego y otra vez liqueo de mi escritorio ole que sí pero bueno tendría que buscar juegos ahí que den mucho más mal rollo y creo que hay alguno por ahí lo único que tendría que ir a mirarlo y pillarlo a lo mejor cuando estén ofertitas vale creo que no puedo usarlo sí, porque creo que tengo que primero acercarme al androide todavía me queda un poco el batido ah no a ver, sí en contra de la manera de acceder al androide de asistencia la pregunta es ¿cómo lo cibo? creo que es aquí arriba, ¿no? a ver, vamos a ir ¿encuentra manera? sí, vale, ya me queda claro que tengo que acceder al androide pero ¿cómo? ¿cómo lo hago? ahí no puedo entrar porque hay un gas venenoso, ¿verdad? ¿qué coño tiras para adelante? o sea voy a avanzar un poquito para ver si puedo entrar obviamente no pero no, sí el personaje siguió tirando para adelante me da este susto que se pegó Pepito sí es que saqué el arma y todo ahí volvamos abajo a ver y como dije boom, ahí partiéndose el culo en el trabajo ay, señor si no es ahí arriba donde tengo que cibar la energía entonces a lo mejor va a ser acá no rompas silla, ¿eh? ¿cómo que no rompas silla? ¿por qué me dices que no rompa la silla? aparte, bueno, esa silla ya está un poco en la mierda, la verdad está muy ya rota me hizo un giro espléndido del susto a XD hombre, poca broma encima como que saqué el arma y todo ahí por un segundo ahí en plan y está a punto de disparar ay, señor qué mal rollo vale, a ver vemos si es por aquí donde tengo que activar el androide otro guardado un fiambre ahí eh, pero, 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 no, no todavía no no tengo guardado todavía pilla todo lo de aquí vale, la mejora de sintonizador de nivel 2 esto que hay, componente adhesivo una placa identificativa y nada en el fiambre ahora sí que sí un guardado Ahora volvemos ahí al ordenador de ahí arriba, encendemos el androide y ya podemos avanzar. Oye, me gustan mucho los batidos de proteínas que hago, pero me dejan la boca seca. Madre mía, luego voy a tener que ir a beber algo ahí, algo para estar más fresquito. A ver si se puede usar esto, esto y esto. El xenomorfo sigue bailando vueltas con el tubo de ventilación. Esto de aquí se podía abrir, ahí sigue con un montón de contaminación, así que vamos a pegar aquí un guardado otra vez. Como digo, aquí en este juego, las cabinas estas son tu amiga. Ah, mierda, pues esto no estaba abierto. Y por aquí que tenemos... Componentes, rotuladores, un cartelito... Mamá, quiero un sintético de Sixxon. Joder. Madre mía, si mi hija me pidiese esto, que le comprese un androide con esta cara ahí... ...de silicona, o sea, ni de coña. Ni de coña, madre mía. Joder. A ver, ¿qué hay por acá? No, 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 no. Una uri por acá. Joder. Sabes muy bien que esa gente eran los únicos interesados en el sistema Apolo de Sebastopol. Y tuviste que joder la presentación de los androides. Ya no les interesa. Yo me quedo sin paga extra, tú sin tu media participación, y a saber qué pasa ahora con la directiva. No veas cómo me cabrea. ¿Quieres saber qué es lo que más me jode? Tener que quedarme en Sebastopol para desconectar a los sintéticos mientras tú te largas. Espero que no tengas pesadillas al volver a casa, imbécil. Joder. Qué bonito mensaje. A ver. Justo ahí. A guardar ahí. Y ahora sí que sí, vamos con el androide. A ver si es amigable. ¿Qué hora es? Ya casi las ocho, que me cuentas. A ver. Veamos. Estás operativo y eres amigable. Esos movimientos ahí despertando, ¿eh? ¿En qué puedo ayudarla? Necesito un cilindro de compresión. Palmación de componentes. Pasillo 1, contenedor B. Persígame. No hagas tanto ruido, ¿quieres? Dios. Es que encima, mira, literalmente. O sea, la cubierta aquí es el icono que le han dado al androide. ¡Mira el cuello! Es que... No lo han puesto ni bien. O sea, lo han puesto de cualquier forma, dijeron. Ahí... Mira, la ponemos ahí... ¿Cómo que? De hombre. Al menos ponle pelo, jodero. Un color más humano. Porque madre mía. Venga, tira. Estamos aquí en el almacén de Amazon, aquí. Montones de nada. Hemos llegado. Su cilindro de compresión se encuentra al final de este pasillo. Vale. Yo creo que tú no entraría ahí, la verdad. Creo que es un poco... peligroso. Bueno. Al menos ahí no he tenido que matarlo. Me he ahorrado alas. ¿Qué hace esto? Ah, vale. Ya sé. Tengo que ir abriendo camino por acá. Creo. Para poder pasar. Bloqueado. Bajar. 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 Vale. Por esta zona. Y... Estaba al final del pasillo, decía, ¿no? Vivía al límite. Ja, ja, ja. Ya ves, eh. Que si vivía al límite. A ver. Decía que estaba al final de este pasillo. Lo que buscaba. Bingo. Vale. Sustituye la pieza del ascensor. Ahora media vuelta. Evitar a los tíos de antes. Y pillar el ascensor. Y yo creo que me podré reunir con mis compañeros. Y ayudarla hacia esta. Que tenía una herida. Que... Que ha de estar fiambre. Con todo lo que he tardado aquí enviar en las medicinas. Lo que llevo de directo. Más los cinco meses ahí desde el anterior capítulo. Y ahora que me fijo. Ostia. Si subo a Youtube ahí por partes. Tendré que hacer un resumen de... ¿Qué es tuvaría? Aquí no lleva nada. Tendré que hacer un pequeño resumen de lo que pasó en el primer directo. Porque ese creo que no lo tengo resubido. Creo. Creo que se lo perdí. O a lo mejor lo tengo sí en Youtube pero oculto ahí. Pero sin adentro ni nada. Tendré que mirarlo. Vamos a pegar aquí un puerto para arriba. Primero. Recordad. En este juego. Algo nuevo que hacéis. Una tarjetita. Un fusil. Lo que sea que hagáis. Una puerta nueva que hayáis abierto. Guardad. Asegurad. Es un poco coñazo. Sí. Pero bueno. Al menos os aseguras que lo tienes ahí en el inventario. Porque si mueres. Tendrás que volver a hacer todo el proceso. Tendrás que volver a ir a... Iniciar el androides. Seguirle. Que él muera. Pillar el... El bicho de nuevo. Y te llevará el doble tiempo. El triple. Esos siguen ahí de chill. No se han entrado que estoy por acá. Por aquí no hay ningún conducto que me lleve directamente para allá. No. Pues nada. El rodeo largo. Que no tenemos prisa alguna. Y sí. Aquí había un guardao. Vamos a pegar aquí otro guardao. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¡No! Vale. Me han oído los pasos creo. Y no sé si estén un poco alerta ahora. Nos estamos asustando por nada. Enemigos cerca. Vale. Uy. He oído unos pasos. Vale. Es el homorfo que está por la ventilación. No sé quién se lo ha dicho. Pero creo que a mí no es. Vale. Aquí está la escalera. Vamos a ir aquí un poco ahí en sigilo. Vale. No está el tío de antes aquí ahora. No te duermas cabrón, joder. No te duermas cabrón, joder. ¿Quién se podría dormir en una estación abandonada con un alien ahí merodeando cada dos por tres buscando presas? Yo la verdad creo que no. Eso. Sigan patrullando. Sigan a su rollo. Pronto tendremos que dormir. Estoy hartando ya de todo esto. Etanol. Un poco de wiki. Uy. Y pack de recarga. Ah. Detonador. Y... ¿Dónde está la salida de este sitio? Creo que es para acá. Mucho dinero, eh. Pero, joder. ¿A qué costó arriesgar tu vida aquí con un bicharraco que se ha escapado? No. ¿Qué coño era eso? ¡Nada! Venga ya. No es nada. 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 A ver, un segundo. Espera. Un amigo me dijo que lo había visto. Así que hay gente que consiguió escapar. ¡Madre mía! ¡Jeringa! 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 Creo que el de la FNAF creo que tendría que bajarlo un poco, eh. Porque eso sí que está un poco alto. Ehm... Uf. Tengo jeringas aquí para darle y regalar. Tranquilitaos, ¿vale? Saldremos de esta. Venga, vamos a hacer una. Le damos objeto. ¿Qué más puedo hacer? Bomba casera nada. Molotov nada. Granada cegadora. Hombre, la verdad que creo que el más apropiado sería una granada cegadora. A ver si no sois moverse. Pueden estar en cualquier lugar. Pero es que, claro, a ver. Ehm... Realmente la salida está ahí al frente. Solo tengo que poner el fusible, pillar ascensor y ya tomar por culo. Joder, este no quita el ojo, eh. ¿Me la juego y pego un sprint hasta allá? ¡Juego! Creo que... Bueno, a ver. Es que no sé cuánta vida tengo. No sé si estoy un poco en la mierda, o estoy al máximo, o muy cerca del máximo. Ay... Pero lo de ir en plan ahí... No. Ostia, yo casi me dejo esto. Mejoras de bombas de nivel humo. Dos. Ay... Pero sí. Lo de... Ir ahí en plan... Si no me muevo, no me ve. Esto es un horror, eh. No funciona. Bueno, no sé. A lo mejor hago una... A lo mejor hago una... Bomba de sonido... Y... Y que se... Que venga el alien y nos mate. Mierda. Y mientras Corro hacía... Corro hacía la salida. Mira que antes odiaba a Sigson. Vamos a pillar esto de acá. Esto nos va a venir bien ahí. No deberíamos haber hecho lo de antes. Sé que nos morimos de hambre, pero... Joder... No es excusa. No es excusa, eh. ¿Qué habéis hecho? Bueno, estas son unas ocho. Tendría que meter ahora enseguida un poco ahí rápido ahí... En un rato los zapatos. Y de paso llevo ahí el vaso que ya... Apenas me queda abatido. Se lo estaba buscando. Mmm... Ah, espera. Antes de salir... Ah, bueno, espera. Cegadora no puedo hacer. Mmm... Pues nada. Yo aquí no la palmo. Está claro. ¿Estás seguro de eso? No la palmo. El boca chanclismo, señor. Nunca he oído hablar de él. Nunca he oído hablar de mí. Hola. Vale. No sé si llegara lejos, pero... Tilla, cabrón. Toma con la cara. Hostia, se que ha disparado rápido el cabrón, eh. No. No. No, no. 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 Mierda, encima he ido en esa dirección, creo Creo que está donde Más o menos ha funcionado Me jode haber usado ahí un sensor de sonido Que podría haberlo guardado para otro momento No es que coño, el cabrón ese no para de mirar ahí Hacia donde estoy yo Qué bonito Uy, se ha vuelto, ya se ha cargado el último ¿Pego guardado o voy directo? ¿Pego guardado? ¿Pego guardado? ¿Qué coño? Voy sobrado Cambiamos esto Cambiamos esto Vale Vale Pues listo Ni tan mal Hemos salido de la zona Y la pregunta es ¿Dónde estamos ahora? Encuentro la salida a la planta de fluido sintético Ok Me hablan taca-taca porque no tengo el mapa y no sé dónde voy Pero bueno Hasta ahora voy Bien Uy Manos ahí, cuidado No sé si son amigables Se han alargado Vale No, amigables no son Y se acaba de cargar a uno Y el alien está por aquí abajo Vale Hay una puerta ahí abierta Sí Creo que amigable no es, ¿eh? ¡Ay, coño! No quiero gastar balas, señores Lárguense Mira Su amiga se ha ido Tú, lárguese ya Venga Te doy la oportunidad de vivir Ahí ha vuelto la compañera La puerta está ahí La juego y corro Empanadas Y no ha sonado empanadas ¿Qué coño? Ya se ha vuelto a buggear aquí El panel de sonidos O sea, panel de puntos, perdón A ver Puntos del canal Actualizar Joder A ver Te pongo aquí la empanadas 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 Dame un segundo Ahí Fuera Y esta acá Vale Ven, un sprint Venga Me la juego, me la juego Me la juego ¿A qué no me da, señora? Pues no me ha dado ¡Uy! Señores a todos Pongas una mascarilla ¿Y por qué coño Estás tú aquí? ¡Nárguese, hombre! Vuelve a su puesto Tengo algo Que pueda usar A ver Puedo usar la porra Pero él tiene una revólver Y creo que Supongo que reaccionará rápido Ah, se va Se larga, se larga, se larga Espere, ¿Esta dónde lleva? Hola Ya está, ya acabó ¡Uy! Joder, madre mía Esta ha jugado mucho Al Red Dead, ¿no? Vale Sí Para nada son friendly Vale, ¿qué hago? Paso de ellos Y tiro directamente La juego con el sprint Venga A ver si llego Antes de que venga el alien ¡Te gato, mierda! Wow Y su compañero Esto es una auténtica mierda Ay, pero parece que Eso estaba scriptado totalmente Ahí, así que Creo que el alien No me ha visto Entre comillas Vale, ahora aquí no hay nadie Por aquí están Esos dos tíos ahí Así que Vamos a pasar de ellos Aquí hay un ¡Huyo! ¡Qué mierda! Pero bueno ¿Qué es eso de ir esto Allí a oscuras? Que voy con un taser en la mano Mira Le cayó un taserazo Allí entro el pecho La paró de pechito, loco A ver Al ver que ahora Esto es preciado Que aquí creo que no voy a morir Al menos mientras están ahí En peligro estos Sí, mira No reaccionan Y ahora mira Si me quedo aquí Me puedo ver como cae El cadáver Con el alien Lo mejor de todo Sin sonido alguno A ver Revolver en mano Demostremos esas largas horas En el red De aden su día Aquí no hay nadie Sí, exacto Aquí no hay nadie Se ha ido Se ha ido Quienquiera que sea Será mejor que te largues No hay nadie Me asusto ya hasta de mi sombra Mejor me tranquilizo Necesito más red de ad Joder Ay, Dios mío El bokechenclismo A ver Vamos a ir un poco más rápido que ellos Esta vez no me voy a quedarme ahí Mirando ahí como el alien lo mata Vamos, vamos, vamos Modo pre-run, señores Modo pre-run Me paso el juego En menos de 30 minutos Se lo dudo A ver Revolver en mano Vamos a pegar aquí un guardao Que todavía no han llegado estos Ahora sí que sí A ver Un mamunazos A ver No me acuerdo de la última vez que dormí Hay algo ¡Huy! ¡Huy yo! ¿Qué hora es? Se me va la cabeza Aquí no hay nada Hostia Están ciegos No lo siguiente Y en plan Hostia, los dejan bugeados o algo así Porque veo que no me disparan Ni me miran No reaccionan Pero nada Se habían bugeado Por un segundito de nada Encuentro a salida La planta de fluido sintético A ver El problema es que tengo estos dos Siguen ahí como pillados Porque a ver No te puedes fiar de nadie Aquí cada uno va a su bola Exacto Cada uno aquí a su bola ¿Qué coño ha sido eso? ¡Ay! ¡Eh! Es que no quiero gastar balas O sea Tengo solo 8 balas Desencontré el arma Que creo que no la he usado Solo tengo 8 balas O sea Contra el alien no me sirve Contra los humanos sí Pero es que Joder Donde prefiero guardarlos Son palos sintéticos ¿Qué ha sido eso? ¡No te he visto! ¡Muy armado! ¿Qué coño? ¿Pero qué carajos? Si me ha pegado un tiro En todo el cuello En toda la cabeza Y se ha quedado un plan ¡Eh! Estoy joya Y me ha pegado un otro tiro A ver esto ¿Qué coño? No puedo hacer un molotov Solución curativa Nada A ver Voy a afinar más la puntería Y no tienen balas No me acuerdo todo Que no tienen balas ¡Ay Dios mío! O sea Recarguemos 1, 2 Como que 2 balas Carga todo coño 3, 4, 5 y 6 6 balas Me quedan 6 balas Un cargador completo Castelas que encontré Antes ahí Al principio del directo Esto ya ve inglesa Revistas ahí Con coches ahí ¡Uy qué guapo! Con colorcitos Más revistas Dirt Tierra Más anuncios Esto no puedo abrirlo Sin un soldador Pauño No encuentro el pixel Ahí Poca potencia Pues nada Ahora el sensor ¿Quién ha sido? Que no me sale Laikan Esta vez no Laikan Esta vez no Veo estación de tránsito De Stimed Ay terrible Este Si ya me asustaste una vez Laikan ¿En serio quieres asustarme otra vez? ¿Qué está ahí? Tomorrow No Together Future Ah no Claro Tomorrow No No fui yo Mi dedo se movió solo Ah Chale Entonces Usted Y ya inocente Detonador Un montón de nada Un ascensor por ahí Ah bueno Espera Creo que tengo que ir por aquí Si o si ¿no? Creo que aquí Antes había una persona aquí No recuerdo mal Uy Creo que he oído pasos Vale No hay nadie Por ahí no puedo tirar Creo que estos estaban por aquí ¿No? Si no recuerdo mal Mal Os dije claramente Que no aterrizaseis En la estación Ya le he dicho Que no escuchamos Su mensaje Creíamos que le sabrían Identifícate Ripley De la torres Relájate Chaval ¿Qué diablos pasa aquí Mariscal? ¿Y las fuerzas de seguridad? Aquí nos tienes He visto a la criatura ¿Qué es? Ni idea Solo sé que lo trajo Marlow El capitán de la Anisidora La nave que encontró La unidad de registro Todavía queda algún sitio Que sea seguro En la estación Esa cosa anda merodeando Por ahí Los sintéticos de Sixon Tampoco ayudan Malditos androides Ripley Malditos androides Eso me recordó un poco Ahí a El de Detroit Hay una unidad De cuidados intensivos En el cuartel Entonces vamos Necesitamos el tránsito Que va al cuartel Pero no funciona El control de tránsito Está arriba Samuels Dice que eres ingeniera Hazme el favor De hacer algo útil Ya que fuiste tú Quien jodió la trampa Lo que tú digas Ya hablaremos de eso Más tarde Waits Protégelos Mientras estoy por ahí ¿Entendido? Ricardo Sintoniza su radio Para que estemos en contacto Vale Voy a pegar un guardado Aquí Que da gusto ahí Ver esto Gente amigable En este juego La verdad Y vale Ahora creo que Voy a hacer una Pequeña pausa ahí Para llevarla Entonces ahí Del batido A la cocina Ver otra cosa ahí Que me clare la garganta Crecer un momentito Las botas ahí Y las cosas de gimnasio Dentro Y continuamos No, que serán Dos minutitos A que sí, Martial Eh Está sudando un poquito Está bien Está nervioso Oh Vaya Hostia Menos mal que pegó el guardao No pensé que lo iba a matar Pensé en No me deja No me deja de atacarle Como en la mayoría de juegos Ay, terrible Vea control De tránsito Martial A ver No me caes muy bien La verdad Pero oye, perdone No era mi intención No era mi intención Ay, Dios mío Vale, a ver No, dadme un segundo Gente Llevo la taza Como digo Meto la ropa Y estoy de vuelta Vale Madre, mira Adiós 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 Ya estoy por aquí Ya tengo aquí el agua Agüita refrescante y y bueno vamos a dar un sorbollo al agua como digo, los batidos están tan ricos y eso, pero el problema es que con la avena y todo eso que queda ahí triturado, queda un poco ahí con... bueno, espeso obviamente, con grumitos y se te queda un poco ahí por toda la boca y te deja ahí totalmente seco ahí y... sientes la necesidad de que necesitas beber un poco algo ahí como agua pero bueno ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿ocho y media ya? sí, joder it's fine el perrito hay en llamas vale, ocho y media bueno, vamos a seguir un poco ahí hasta las nueve, nueve y media y no sé depende de depende de lo que nos lleve ahí una zona en la que estemos o no sé o lo que tengamos que hacer a ver no me queda muy claro ¿qué tengo que hacer ahora? ve a control de tránsito vale lo he guardado ya lo hemos pegado estos se van a quedar aquí esperando ¿cómo no? intuyo que es por acá creo, eh no sé, la verdad no me acuerdo muy o sea lo jugué esto en su día pero hay zonas que no me acuerdo de mucho la verdad aquí creo que no un soldador no esto está en verde esto indica bueno bueno, por aquí es por donde vine, ¿no? sí, por aquí es por donde vine mira tengo que ir en la dirección contraria, creo perdón dirección equivocada el uso indebido del sistema y el estado de embriaguez serán denunciados ante los maestros a ver, aquí hay NPCs aliados del modo historia no creo que salga aquí el alien, ¿verdad? creo creo no sé vale pero sí, mira creo que la barrita esa verde y gruesa ahí en el borde del mapa creo que indica la dirección en la que tengo que ir, creo aunque creo que apenas le estoy diciendo caso al menos uso el mapa este que está medio rojodido más o menos me las apaño ahí para llegar a las zonas de momento luego nos empieza a desbloquear zonas por las que ya pasaste y eso a lo mejor te haces ahí un lío ahí y listo llamar al sensor por favor esperad hay una cosita esto se pausa de dos formas a ver perdónate dadme un momentito pues ahí lo veo que ni tan mal estamos avanzando en la historia vale puerta abierta y la cegadora no sé qué hay que se está golpeando pero paso de abrir la verdad necesitas un soplete vale entonces yo que tendré que hacer algo por aquí sobre todo en esas pantallas en verde a ver terrible poca potencia desactiva el cierre de seguridad y error sé que estás por aquí no Eva que me que me cuentas era este el que estaba golpeando la puerta ah no mi novedad sensor creo será mejor que te calmes androide cabrón ah vale está buscando un androide necesito ver a mi familia es lo único que me importa creo que eso no va a ser señor la verdad creo que me da que pero que bueno o a lo mejor sí como aguanta el cabrón esa yo no tanto pero nada me quedan cuatro balas tenemos un fiambre y dime que tienes balas campeón señor a ver entre entre usted y yo he pegado dos tiros uno en la cabeza otro creo que fue en el cuello aunque la sangre le salió luego de la cabeza otra vez creo que eso queda claro ¿no? en ningún momento le he partido las piernas ¿eh? ¿me oye? en ningún momento joder madre mía pues que usted es muy flexible aunque lo dudo ¿eh? madre mía madre mía esto va a foto ay señor pero que cojones y no tienes balas no tienes balas cabrón no tienes balas tienes una revólver ¿qué es? ¿pa amenazar? no puedo golpearle ay por favor pues ya no nos va a ver exacto ya no va a ver a su familia joder pero bien que aguanto dos tiros ¿eh? no tengo sistema de tránsito ay no me jodas aquí no hay nadie más solo ese tío se ha pegado un tiro a sí mismo bueno cuatro balas una porra eléctrica bomba de humo un molotov aunque un molotov ahí en dificultad normal los molotov no sirven de mucho contra los androides se queman sufren daños pero no mueren no sé pues venga ya estás haciéndolo campeón a mí déjame hackear aquí el sistema de esta zona no sé si me ha visto está un poco entre sí pero no o sea me está mirando en todo momento pero dice ah no son cosas mías ahí no hay nadie ahora creo que ya no tanto ahora sí rápido 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 ¿qué está haciendo aquí? no 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 aquí un poco informe el informe diario ya tú sabe ¿no? ¿estoy en zona privada? o sea aquí no debo estar aquí no tengo que tocar nada no sí sí pero usted tranquilo yo ya me largaba supongo que por aquí ¿verdad señor? señor sí un pequeño pro la reputa madre en esa vida señor sea bueno ¿no? oye me ha dejado cago de una ¿no? menuda hostia me ha dado ahí a ver mierda, hay salgo aquí otra vez vale, a ver, vamos a vamos a usar una jeringa porque a lo mejor es que estoy al mínimo de vida todo el rato a ver revuelven en mano, seis balas ahora, como mate otra vez de una he desperdiciado aquí una curación es por aquí, ¿no? por donde iba sí, por acá a ver vamos a ver si puedo hacer todo el hackeo y que el humano se encargue del androide al menos que consiga dañarlo un poco porque él tiene revólver así que debe tener balas, así que podrá defenderse y como digo dañar ese androide y dejármelo más fácil porque, oye, ¿cuántos porrazos he dado? creo que cinco o seis, ¿no? a ver, volvamos un traquito de agua sorteo aquí no hay sorteo, Tain no hay ningún sorteito reactiva el sistema de tránsito con la consola central primero esto ahora viene el tío este creo es el asquizo, señor será mejor que te calmes androide cabrón muchas gracias Ryan ahí darle un poco también ahí amor y apoyo a Tain y hace stream no sé dónde ha ido el tío este me costó mucho proteger este lugar ¿qué coño está hablando el tío este? ay darle un poco ahí de apoyo ahí a hasta ahí es una buena persona y crea buen contenido sin duda y a los Siria que creo que este, creo que no son los Siria a ver, un segundo espera, ¿cómo sale esto? estoy viendo aquí en el chat que sale los Siria pero creo que os he puesto otro canal like a ver, un segundito a ver espera, ¿qué está pasando? se nos están liando ah, ahí, eso Sounds of Siria ahí con barra baja exacto se quedó corto el nombre sí afloja un sorteo pa un sorteo bueno, no estaría mal aunque ahora mismo no sabría muy bien qué sortear tendría que mirarlo pero sí, la verdad que estaría bien un sorteito un día de estos a ver si me ocurre algo ahí y bueno ahí esto lo hay ahora sí que sí también esto apoyo y amor a Sounds of Siria que sin duda el contenido de la de de Siria es buenísimo vale esto cerramos aquí el canal de Sounds la barra baja nunca me acuerdo ah, chale bueno es lo que acabo de hacer no me acuerdo ya así es si veis ya esta wea ahí dispare dispare pero dele bien señor dele bien hola no le ha hecho gracia la bromita esta alarma no está autorizada por favor deje de interferir no, no yo interferir que de qué mal has de interferir hombre yo solo venía aquí a activar esta wea pero es que si me está siguiendo me resulta un poco incómoda imposible la verdad encima que le estoy diciendo al Moonwalk eso no, espera empieza a agotarme la paciencia a mí también señor que le peto que le peto los microchips esto no está permitido en esta instalación que no no te gustan los juegos mira, mira, mira imaginas que no me sacan el alien ahí deja de trolear al androide ¿sabes? androide puedo hacer esto todo el día puedo estar aquí todo el día dando vueltas ¿así? a ver, venga venga esfuérzate campeón venga que no me pillas por aquí por aquí no, no, no por el otro esto es una violación de la seguridad y no será tolerada ¿tú crees? mira no se decide no se decide tendré que informarte esto ¿sí? ¿el qué? ¿de cómo hice bullying esto a un androide calvo? ¿que no sabe hacer su trabajo aquí? correr produce accidentes no, si correr no estoy corriendo señor venga, venga usted puede tranquilo venga, venga que casi me pillo ahí zona protegida en peligro tan salido señor a ver venga ya me acerco yo ya le ayudo no, no se vaya no se ofenda venga, hombre no exagere limpies un poco la cara ahí que parece que acaba de hacer otra cosa ay, Dios mío a ver bueno, no me he puesto trabajar tranquilo perfecto ah, compuesto cogedlo he tenido problemas voy a tardar un poco en volver podemos esperar sobre todo problemas puedo coger el siguiente tú verás tú verás vale, aquí un ordenador aquí un guardado otro fiambre con montones de nada uy, el soplete no es has conseguido el soldador vale aquí he guardado pero antes de guardar vamos a ver no hay nada no hay nada en audios y sistemas tampoco así que montones de nada guardamos ya que no hay enemigos ay, creo que tendré que tirar por por la puerta esta que está cerrada ahí y que necesitaba el soplete venga venga ole la verdad que usar este tipo de sopletes es mola yo cuando estaba ahí en clase haciendo bueno, estudiando usamos una vez uno de estos y está guapísimo la verdad aunque requiere un poco de maña la verdad y tienes que usar gafas esto aquí tiene una pantallita pero oye mol ahora sacamos esto que madre mía si que tiene grosor sea para esta no ah, bueno tampoco tanto unos ¿qué? a lo mejor dos, tres centímetros hay de grosor bueno no está mal la verdad encendemos las luces y ahora que me fijo no sé si me he tomado ahora la ah, sí, verá me he tomado la solución curativa así que ahora en teoría estoy al cien por cien de vida el humano no me ha no me ha hecho daño el androide tampoco así que creo que estoy cien por cien de vida F de equipo estoy a tope hostia, mira mira, qué tanto sé que se me ocurría para poner ahí unos puntos del canal el F de equipo estoy a tope no, coño en plan que suena F de equipo a tope y sal salimos por acá que por aquí hay un coso de estas para configurar ahí el sistema un audio una placa y me voy a ver un poco que me estoy quedando traer seco he ordenado soldar los conductos y desconectar los ascensores quiero cerrarlo todo bien cerrado en el refugio no cabe más gente pero podemos hacer sitio para comida medicamentos agua y armas si queremos salir vivos de esta no podemos andarnos a los que me voy a cerrar por inscripción del aire aquí o lo desactivo vamos a quitarlo porque esto simplemente lo que hace es que se vea un poco todo ahí con niebla así que vamos a seguir a ver a ver por cierto las 9 menos 20 ah vale vuelvo a estar aquí donde la estación escuchamos voces cuando nos íbamos ten mucho cuidado uy vale muchas gracias marcial vamos a guardar y veamos a donde me tenía que tirar coge el vehículo de tránsito a la torre residencial solomons la torre residencial vale aquí no solomons habitation tower no torre residencial solomons vale o sea el ascensor número 2 lo único que ahora va a tardar un ratito por un segundo en plan porque hay un graffiti que pone pollo y no es pollo es apolo yo se tampoco señor puede que haya encontrado lo su seguridad es lo más importante por favor asome asome venga mierda pero cuantos son uy hostia pero pero cuantos no sé si podré llegar ahí corriendo matadlos oye encontradlos iba a decir que solo soy uno pero bueno ahora soy cero hostia pero cuantos han venido cuatro o cinco vale a ver tendré que voltearme por ahí en un sitio la verdad número 2 número 2 y para esconderme mira aquí al lado creo que estos aquí no van a inspeccionar ahí estos los los armarios estos esto también merece a humanos ¿no? sí muy mal pero sí a ver cuantos había puede que haya encontrado un lugar mejor que robar o cómo salir de esta mierda de sitio eso o puede que hoy por fin nos encerremos en las plantas residenciales respeten a los demás pasajeros no arrojen desperdicios ¿estás bien? ¿qué vas a quedar ahí enfrente campeón la chip lárguese vale creo que son cuatro es mi salida no, no soy yo nada uy, me estaba apuntando me estaba apuntando y yo me fui de chila y caminando ahí hasta el tensor vale además me he ahorrado balas porque creo que me quedan ¿qué? ¿cuatro balas eran? joder ya va siendo hora que encuentre algo de muy la verdad ah no, cinco ¿y cómo tengo el arma recargada ya? ahora sí cinco balitas que poco me van a servir al menos contra androides por esta puerta oficina del mariscal estación con conexiones a la galería Solomon la oficina del mariscal colonial y las estancias residenciales Sixon vale la oficina del mariscal sí, muy bien ¿en qué dirección debo ir? Ripley, estamos en la oficina del mariscal gira a la derecha al subir las escaleras no tiene pérdida ¿no venís a recibirme? sube de una vez corto eh, que mido unos 60 pero no soy corto eh colonials martials y mira, también está ahí en japonés o chino bueno, no sé qué idiomas es la verdad supongo que sí creo que es japonés creo colonial martials a la federally maintained security force y hay gente que se busca en la estación joder y mira, está hecho ahí con con píxeles japonés ah, japonés pues eso lo entiendo entonces mira, pone eh pone eh Suzuki, Hiroshima, Toyota ya te como eso pone tranquilos tranquilos estamos a salvo Wade tiene un plan ¿un plan? ¿en serio? ahí me he mamado, eh con mi nivel de japonés conseguiste poner en marcha el tránsito bien hecho puede que aquí estemos a salvo al menos de momento madre mía que animada está la gente madre mía como se nota que hay el lunes ¿dónde está el marcial? ¿cómo está Taylor? ahí está el marcial estable no tardará en despertar Samuel se está con ella vale has conseguido poner el tránsito en marcha así que estamos en paz ¿y Ricardo? preparando la siguiente jugada ¿recordito? mira, estoy ocupado tengo a Marlow en la celda es el indeseable que apareció con tu registro de vuelo ¿dónde está la nave de Marlow? la anisidora la dejó en una órbita de estacionamiento por el gigante gaseoso el malnacido no quiere darnos los códigos de mando para traerla en automático a ver si tú puedes sacarle algo al cabrón ese ve a hablar con él ok habla con Marlow ve con Google bueno, bueno ahora vamos a estar hablando aquí no creo que haya problema aquí de aliens o enemigos así que vamos a hablar tranquilamente aquí está Marlow ¿hala? bonitos azules ¿hablas? me dijo el Marcial que tienes que hablar no sé, está tímido el tío ah Marlow vaya mío ¿quién eres? me llamo Ripley trabajo para la compañía ¿ya habéis venido a por esa caja vacía? está claro que esa cosa os interesa he venido por motivos personales mi madre iba en la Nostromo cuando desapareció hace 15 años ¿tienes una palanca? sí, sí, sí bueno, un botón ahí pues ay no me he fijado yo en plan supongo que hablará ahora ¿está claro que encontrasteis algo más? ¿qué pasó ahí fuera? tengo que salir de aquí, Ripley ¿y si hacemos un trato? empieza a hablar quiero saberlo todo ¿cinemática? ay probando comunicación ¿me recibes Luis? ah, flashback hostia, y no guardé supongo que a partir de esto habrá un guarda automático necesitaría un escáner para encontrar la TICE venga, dejadlo ya concentraos en la misión no quiero errores esto yo un poco así flashback ahí lo quito este que como digo supongo que no creo que no ocurra nada malo apuntar con el escáner la flecha apunta a tu objetivo ya te tengo foster mix tened mucho cuidado eso se me acaba de oír el xenomorfo creo que nos acechan mira, mola mucho aquí lo del clic derecho ahora mismo me está enfocando aquí esto al sensor este ¿no? si le doy clic derecho me enfoca ahí y al resto el resto de lo que se ve en pantalla o sea, en pantalla perdón como odio este tipo de trabajos en un viento alto temperatura bajo cero visibilidad casi nula uy y mira el efecto del cristal ahí oye oye, a ver un poco más rápido campeón que te que te has quedado atrás venga, dale acelera un poco más me sale el nitro venga, venga, venga venga que te estoy chocando estoy hablando al oído ahora mismo pues espera que al final me tira ahí todo ya verás ay un punto débil vale vale una encuentra una ruta para tirar el bloqueo vale necesitaré ayuda Heist, ven aquí échame una mano aquí ¿no? venga hazme aupa con qué ganas en plan venga vamos he encontrado un camino voy a echar un vistazo ¿qué pasa si no vuelves? pues seguís esperando seguís esperando venga ya está mierda 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 cuidado cuidado Marlow Marlow ¿estás bien? sí estoy bien casi no lo cuento no creo que pueda volver por el mismo camino ten mucho cuidado ¿me oyes? madre mía mucho temblor y no se ve una mierda que te indica peligro no sé cómo me ven con toda esta niebla pero ok sí no llego por aquí creo que no llego he encontrado una fisura en la roca tened cuidado voy a volarla ah vale aquí bueno bonita bomba ¿no? joder tremendo C4 bueno madre mía está potente la luz me llega venga vamos seguidme venga que necesito otra vez una UPA creo heist ven aquí échame una mano somos cuatro ¿no? sí cuatro personas venga venga hazme a UPA ¿eres el mediante otra vez? sí ese tío es como yo sirve de UPA vale no viene tanto viento bueno premio eso continúa Ah, espera. Nuevo objetivo. Encuentra el origen de la señal. Venga, hombre, compañero, más rápido. Y lo único que estoy viendo ahora mismo es tu mochila. Ah, y no puedo levantarte, me cago en todo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Y el otro dónde está? Solo somos... Ah, ahí está. ¡Vamos, hombre, te quedas atrás, compañero! Nos acercamos aquí a la estructura. Bueno, a la nave ya. Ya dan por hincho que es una nave. ¡Cago en Dios! ¡Compañero, deje pasar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que adelanto por fuera, adelanto por fuera, adelanto por fuera! ¡Que cago en tu madre! ¿Y el otro? Ahí, el otro a su bola. A su ritmo. Algo muy bonito. Vamos, 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 aquí. Tengo espacio, tengo espacio, tengo... No puedo adelantarle. Pues a ver, que vaya un poco más rápido. Joder, a ver, un poco de distancia. Y el otro, aquí. Cuidado con lo que tocáis, no quiero que se rompa nada. ¿Cuánto tiempo tendrá esto? ¿Esto crees? ¿Una cabina? En ese caso sería una nave. Creo que nos ha tocado el guardo. ¡Calla! ¿Crees que se va a despertar? Lo siento, amigo. Déjalo, estamos perdiendo el tiempo. Echa un vistazo. Marlo, ¿es? Es un ser vivo. Era un ser vivo. Ahora nos pertenece. Derechos de explotación. Necesitamos recordarlo antes de que se nos adelante. La Nishidora no está preparada para algo tan grande. Pues entonces cojamos lo que podamos y volvamos. Echad un vistazo a ver qué más hay. Marlo, hemos encontrado algo. Un rastro. ¿Un rastro? Parece que han arrastrado algo. Pero eso no es todo. Esto no te va a gustar nada. ¿Qué pasa? El rastro llega hasta aquí. El mismo nombre que en el registro de vuelo. Nostromo. Alguien ha estado aquí antes. Puede que abandonaran la nave y aterrizaran aquí. Ya lo he notado. ¡Mierda! Si llegaron antes que nosotros. ¿Por qué no hay constancia de este lugar? Pues si siguen con vida, la explotación es suya. Averigüémoslo. Buscaré la baliza y la bajaré. Si siguen con vida, ¿eh? No quiero que nadie más encuentre este lugar. ¿Qué habrá que decir con eso? Pues lo que dice la baliza de auxilio. Vale. ¿Con el coso este o...? La baliza, la baliza. ¿Dónde está la baliza? Joder. Es que mal rollo, ¿eh? Madre mía. A ver, no sé si tendría que levantarse la aguja azul. Pero de momento nada. Ah, para subir. Ah, espera, que a lo mejor tengo que... Está por aquí la baliza. Dios. Qué mal rollito. Chicos, encontráis la baliza. Estos son cajas. Estos son cajas. ¿Están muestran por acá? Siempre hay uno aquí por medio, hombre. ¿Por aquí puedo entrar o asomarme o algo? No tiene mucha pinta. No tiene mucha pinta. Sí, pero ¿cómo la localizo, campeón? ¿O cómo oye? Porque no veo aquí algo que esté ahí parpadeando con una lucecita o algo así. La verdad. Y esto de aquí no hace nada. No se mueven las agujas. Los voy a ver. Suena a cosas, pero no sé si me indican algo o ya es lo ambiental. Los otros no dicen nada. No ven nada raro. Y se me hace un poco tedioso esto ahora porque estoy yendo muy lento, la verdad. No puedo, obviamente, saltar. No puedo correr. Estoy en un planeta ahí. Con poca gravedad. Con un traje espacial. Pero aquí es por donde vinimos. Montones de nada. Espera, voy a mirar ahí por donde se estuvo de ahí. Esa especie de puerta. A lo mejor es por ahí. Ya que no me acuerdo, señores, la verdad. ¡Ay! Amor, vale, vale. Vale, vale, sí. Sí funciona. Entonces sí, es esta parte de por acá. Vale. MF nivel 5, por lo que veo. Y supongo que este de aquí tiene que hacerme a UPA, ¿verdad? Ya ni pedírselo. Ya da por hecho que es el cosito ahí para hacer a UPA. Venga. Creo que se está nublándose. Lleva todo el día bueno y ahora se está nublando. Y como lo sé, porque se está nublando y por... No sé, la sensación. Aquí en Asturias creo que... ¡Mix, he encontrado la baliza! Voy a echar un vistazo. ¿Estoy en la baliza? ¡Joder! Tremenda baliza. ¡Hala! ¡Listo! Media vuelta. Vuelve al cabre esta montaña. Ah, vale. Creo que ahora tendremos que ir por ese hueco ahí en medio donde había un equipamiento ahí de alguien abandonado, supongo. La nave de los anomorfos, ¿eh? Y parecen simples bichos ahí... Que solo piensan en matar, ¿eh? Y tiene una pedazo de nave ahí, que joder. Se ve todo muy húmedo y asqueroso, pero oye, mola. Venga, arriba. Arriba. ¿Por dónde subo, carajo? Antes me dio el subirse para acá. Ahí, ahí. Ahí. Hay que pillar el pixel, señores. Vale, a ver. ¿Qué habéis encontrado, chicos? ¿Qué mirate a dónde? ¿Qué mirate a dónde? No veo nada aquí con lo que... ¿Eh? Ah, aquí. Sin duda es que usted le viene en el pixel aquí a algunas partes aquí del juego. Para poder interactuar. Adiós, compañero. Bueno. A ver. Seguir profundamente en la zona, ¿no? ¿What? Bueno. Mira el tamaño de esos huevos. No te caigas, dice. A ver. Yo que vosotros no... No me acercaría mucho. No te caigas. No, no. No. Ok. Es que la verdad hace... Te imaginas que ahora me dices ahí, misión fallida, has muerto. Pero no, solo es un flashback ahí. Quiero saberlo todo. ¿Dónde está tu nave, Marlowe? Si podemos anular el bloqueo de comunicaciones, ¿cuáles son los códigos para traerla en automático? Si quieres saber más, vas a tener que sacarme de aquí. No va a pasar. Ah, ¿no? Pues ya sabes dónde estoy. Ok, pues adiós. Mi panel en la torre Sistex se acaba de iluminar como un árbol de Navidad. Está aquí. Plan B, prepáralo. Hagáis lo que hagáis, quiero participar. Vale, por aquí tengo algo que vas a necesitar. ¿Ah sí? ¿El qué? A ver, sorpréndame. Uy, aquí hay... Dime qué es esto, señor. Ah, pues sí, es esto. Oh... Venga, aquí. Es un animal. A los animales les asusta el fuego. Ojalá tengas razón. Ojalá tengas razón. Y... ¡Guau! ¡Máncial! ¡Madre mía! ¡Menudo equipamiento! ¡Joder! ¡Una bala! ¡Madre mía! ¡Muchas gracias, eh! Por los suministros, eh! ¡Joder! ¡Una bala! ¡Hostia! ¡Piezas! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Jodre mía! Al menos esto tiene 500. Tiene 500. Tengo un plan para atraparlo. Coge el tránsito y reúnete con Ricardo en la Torre System. 500 de gasofa. Yo coordinaré todo desde aquí. Vale. Mmm... Ve a la torrens. Creo que... ¿Qué son las? ¿9 y 10? Creo que vamos a ir dejándolo ya por aquí. Vamos a mirar que hay aquí en este ordenador. Pegamos un guardado y ya vamos cortando. Mmm... No, no... Y nada. Pantones de narra. Bueno, sí. Creo que ya vamos a ir guardando por aquí. Y con esta gente ya hablaremos otro día. Ah, coño. Aquí está la tipa. ¿Se puede entrar? Uy, espera. Aquí hay más cositas. Un segundo. A ver. 2.137. Error. Una especie de parásito. Aquí un reciente con otro audio. Va. 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 Ponemos este otro audio. Va. Va. Voy a prepararlo. Si somos listos, podemos forrarnos para lo que nos queda de vida. Tengo contactos, Waze. Puedo prepararlo. Te haces mayor, Waze. No puedes seguir haciendo esto siempre. ¿Has pensado qué harás cuando cierres, Sebastopol? Tienes mi número. Corto. Que no soy corto, hombre. Pues vale, creo que ahora sí que sí está todo ahí explorado, creo. En las cajas nunca hay mucha cosa que ver. Una bala y da suerte. Vale. Y al menos si tenemos el lanzallamas que... A ver si sirve. O al menos repelí un poco más al Ali en el próximo día. El enemigo es cerca. Como que el enemigo es cerca. Se va a la mierda. Ay, bueno. No sé qué enemigo es cerca, pero yo pego un guardao. Vale. Y creo que ya vamos a ir dejándolo por aquí. Que son las nueve y diez. Y la pregunta ahora al millón. ¿Hay alguien en directo? Vale. No sé. Solo está aquí... Bueno. Los streamers hay grandes ahí... Con GTA... Frenco Escamilla. Que son una repetición. Cuando te ruego el Kittens... Aquí no hay nadie. O sea, joder. Últimamente hay gente haciendo stream. Poco, ¿eh? Pues no sé. Es que no hay nadie Pues nada No sé, si tenéis esto a alguien ahí Para darle raid o algo así, no sé Acepto su creencia Si no, pues nada, corto aquí directo Y ya nos vemos en el siguiente directo Aquí no tengo a nadie Aguardiente Pepito asustadito Madre mía, dos clips ahí Y dos ahí de Bueno, un clip ahí estoy yo diciendo Me cago en tu madre Y un sustito de Pepito Tengo un colega en directo Que se llama Shokas Es colega El Shokas, eh Madre mía Creo que no, la verdad Bueno, no tengo Pues nada Pues... Madre mía, como tengo aquí los pelos Eh... A los gatitos Bueno, a ver, que haremos una raid a los gatitos Que eso siempre los gatitos anima a todo el mundo Venga, ¿por qué no? A los gatitos Se lo merecen A ver Hay mis grandes percitos Algunos de ellos Pues venga, eh... Venga, like, dale esto Una raid a los gatos Y le damos a gente A que se relajen un poco después de este directo Ay... Madre mía Y me está empezando a refrescar Madre mía Jajaja Raid a droval kittens Venga Pues nada, like Cuando estés listo Dale Y ya Gatitos ya vamos Venga A dejar siguiendo gatitos Y... Raid a dicha esquina Nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!